Bueno, aquí estamos a bordo de la Hades 23, navegando hacia el encuentro por primera vez, llegando con la calle del buque expreso del Plata 1. Vamos a contarles un poquitito, bueno, qué trayecto estamos haciendo. Bueno, recién estamos dejando la boya de agua segura de Guadalcácez y vamos al encuentro del buque que ya pasó Boca de Cufré. Nos vamos a encontrar a 5 millas más o menos. ¿Qué condiciones tenemos? Tenemos viento del sureste con la ola que estamos justo bien a pro a la ola, por eso estamos golpeando la ola de frente. Se puede decir que son condiciones normales, ¿no? Son condiciones normales, no es un viento excesivo, pero moja bastante la ola esta. ¿Qué significa para ir al encuentro de este buque que es tan esperado para Guadalcácez? Bueno, es la bienvenida a este buque que Guadalcácez lo estaba esperando hace mucho tiempo y bueno, es una manera de recibirlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.